En el marco de la Semana de la Mujer Rural, la Oficina de la Mujer junto a Omdel en Curicó prepararon feria de emprendedoras. En la oportunidad se realizó reconocimiento a tres curicanas. El objetivo de esta actividad fue visibilizar a todas las mujeres rurales quienes desempeñan labores en el campo y trabajan la tierra y han aportado al desarrollo económico y social. En tal sentido, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, destacó esta fecha y la importancia que tiene para la comuna la mujer rural. También en la ocasión se destacó a tres mujeres rurales de la comuna de Curicó. Se trata de Juanita Bravo Quesada, Lorena Piña Ferrada y Rosa Mendoza Torres. El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre del 2008. En ella reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo. En esta feria que funcionó en la Plaza de Armas de la ciudad de Curicó, la comunidad pudo encontrar artesanía, libros, vestuario, cafetería, alimentos naturales y otro tipo de productos. Marcelo Vázquez Valenzuela en la información.